Particularmente yo como director de operaciones tuve la suerte y bueno, realmente con el trabajo de Fabián, haber creado la brigada K9 en la federación y que ya hace un año y medio que venimos trabajando, donde eran muy poquitos y ahora ya hay un grupo más consolidado y bueno, con la suerte de tener la primera certificación a nivel federativo de un binomio K9. Así que el orgullo de poder trabajar en la federación, hacer esta actividad, que los chicos vean el fruto de ese trabajo y lógicamente para el caso particular de Torkins, poder hacer esta actividad acá nos representa una experiencia para muchos de los chicos de nuestro cartel y bueno, nadie perece nada, pero bueno, en un futuro para algún chico que le guste la temática, esa es la idea y que vean qué es y cómo se trabaja, que realmente es muy lindo y que lógicamente en el trabajo tiene su satisfacción, sacrificio y satisfacción. Bueno, es una herramienta importante de trabajo, digo, para la tarea que tienen que desempeñar ustedes. La verdad que estos últimos años se ha dado que en el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, en el cual nosotros también estamos alineados, haya muchas convocatorias de binomios de K9, tanto en búsqueda de personas vivas como personas fallecidas. Se ha visto, uno lo ve o se viene viendo seguido en lo que son los medios nacionales, cuando hay una búsqueda de alguien, y eso da un puntapié, dio un puntapié importante para darle más fuerza a lo que es el K9 y realmente muchos cuarteles o muchas federaciones están trabajando. Por suerte, y vuelvo a reiterarlo, tenemos la suerte de que Fabián ya hace muchos años viene trabajando, medio tal vez en solitario, medio en su cuartel, pero bueno, que ahora le dimos forma a nivel federativo y que ya hay una estructura, ya hay cuarteles que se van sumando, ya hay hoy seis binomios que están trabajando, hay dos que están operativos, hay cuatro que están trabajando, para seguir incrementando el equipo y lógicamente para ir ya en busca de más certificaciones a futuro. Así que bueno, un trabajo realmente que hacen los chicos muy bueno. Ustedes lo han podido ver. Lleva muchas horas de trabajo, pero bueno, tiene muchas ganas y eso es lo importante. Bueno, entonces no se descarta, digamos, que en Torkin se pueda llegar a dar la posibilidad de tener un equipo armado acá. Sí, sí, va a depender de las ganas que tengan algunos de los chicos. Particularmente hoy en la federación hay de Dorrego, de Felipe Sola y de Cierra la Ventana. Pero bueno, es un trabajo diario que lleva su tiempo, pero bienvenido si a alguno de los chicos les gusta, les interesa y bueno, es una herramienta más que no solamente nos sirve para lo local, sino para lo regional, lo provincial y hasta lo nacional.